Sobre ríos de dolor ¡Interpol! Demián Ferrer Queda detenido Tiene derecho a guardar silencio Todo lo que diga puede ser usado en su contra Llévenselo Los voy a demandar Esta detención es ilegal Además ustedes me robaron mi dinero Era una cantidad muy fuerte en dólares Déjese de tonterías señor Ferrer Su detención fue totalmente legal Y el dinero se le incautó para investigación ¡Son unos corruptos! ¡Unos ladrones! ¡Ested tiene alerta roja en Interpol! Es juzgado y es buscado en varios países Por diversos crímenes ¡Eso es mentira! ¡Ustedes no saben quién soy! Escúchame con atención En estos momentos va a ser trasladado a la ciudad de Puebla Donde será juzgado por todos los crímenes que se le han impuesto ¡Mejor preocupe! ¡Todos esos son mentiras! ¡Que han inventado mis enemigos para acabar conmigo! ¡Pero se van a arrepentir! ¡Les juro que se van a arrepentir! Agente Firme aquí por favor Muchas gracias ¡Vámonos! ¡Maldito desgraciado! Por favor, tranquila ¡Póndrate en la cárcel! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.